Sí. Alfonso. Alfonso, por favor, te lo ruego. Déjale el broche, ¿quieres? Mira, mi deseo... Mi deseo es que ella lo conserve. Nos echará. Nos botará de la casa a Ignacio y a mí. ¿Pero por qué? Porque tenía que pasarme esto, Dios mío, si todo había salido tan bien. ¿Cómo te sientes? ¿Me dijeron que te dolía la cabeza? Sí. ¿Eh? ¿Por qué no te levantas y comes algo? Ay, no, Alfonso, no podría. ¿Qué te parece lo de Gema? Regalar ese prendedor de brillantes a una gitana. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tú te sientes angustiada por eso? Pues... Bueno, no tengas pena. Me parece absurdo que se lo haya regalado a una gitana, pero... Si ese fue a su gusto, ¿qué le vamos a hacer? No pasó nada. Bueno, ahora no, pero aún existe el peligro. Mientras ella esté cerca, existe el peligro. Buenas. Buenas. ¿Cómo andas por acá? Hola, Anfelia, pasa. Pon la ropa ahí en esa silla, si quieres. ¿Hay que pagarte? No, todavía me queda algo por allá. Prefiero cobrarlo junto, para que me luzca más. Ay, ¿sabe qué? En estos días, pues, de fiestas, pues, hay más gastos. Yo espero que señora Rocha se recuerde y me dé un dinerito de regalía, porque él siempre lo hace. La verdad es que un bonito pascual, pues, me caería como llovido del cielo. Sí. Señora Rocha tiene muchas diferencias contigo, ¿no? Sí. Yo era la mejor amiga de su hija. Qué raro que ella te tratara siendo un era. Porque Andreina, pues, era muy sencilla. Y tan bella, era muy sencilla y nada orgullosa. Yo siempre pienso que Dios se lleva siempre a los espíritus buenos y se los lleva a su lado. Y por eso fue que se la llevó. Cuando el doctor Ernesto se murió, yo dije, no importa, porque ellos van a estar juntitos, allá arriba en el cielo, abrazaditos. Ahora lo único, que a mí no sé, no me gusta, siempre pensé que, que quién, cómo era posible que se iba a morir esa niñita, tan sanita, tan hermosa. Bueno, pero, sería que traía la enfermedad de la madre en la sangre, ¿no? No, no. ¿No? El otro doctor dijo que eso no se hereda. Adelante, adelante. Chachipe. Chachipe, hermano. Chachipe. Chachipe, hermano. Adelante, pasen. Chachipe. Chachipe. A mí me tocó el raro. Chachipe, hermano. A mí me tocó el raro. Chachipe. Bien. Los he reunido aquí para que hablemos de los preparativos que estamos haciendo para celebrar Noche Vieja. He ido a hablar con los hermanos que trabajan en el centro nocturno. Son gitanos también, de España. Pertenecemos al mismo tronco, la misma raíz. Somos la raza que salió de Egipto para conocer nuevos caminos hace muchos siglos. Ellos vendrán, se reunirán con nosotros. Así que será una noche de baile, fiesta, de alegría total, completa. No habrá función en Noche Vieja. Se lo sugería el dueño y él aceptó. Como sabemos, la gente no saldrá de sus casas para venir al circo. Sino que se quedarán celebrando en sus hogares. Y nosotros tampoco trabajaremos. Nos divertiremos. Haremos una hoguera como en los viejos tiempos. Y mataremos un cerdo. ¿Tú no te recuerdas? No, realmente no, porque yo estaba muy jovencita. Y en ese tiempo yo no trabajaba aquí. Lo que sé, lo sé por mi padre. O sea, lo que me contó, que... Que tú encontraste a la niña muerta, que no estabas con... Eso... eso fue horrible. Yo no quisiera recordar. ¿Pero por qué tú no estabas cuidándola, Ophelia? Claro que lo estaba cuidando. Lo que pasa es que la señora Herminia me dijo que no durmiera en el cuarto porque yo... y que iba a malcriar a la niña que la iba a estar cargando. ¿Sí? Y... ¿Y qué fue... y qué fue lo que pasó? ¿No notaste algo raro? Algo raro. ¿Por qué raro? Sí, algo raro. No viste nada. No sospechaste nada. ¿Ningún momento? No. Lo único que... ¿Qué? La niña tenía otra ropa puesta. Y... ¡Ay! Que Dios me perdone. Pero era distinta. ¿Sí? Sí. Porque ella era... Era pequeñita. Toda así es mirriadita. Con color oscuro, arrugadita. ¿Y cómo va a ser posible que una niña... Una niña que haya sido tan bonita, nació bonita, sanita, hermosa... Se haya puesto así, que haya cambiado tanto. Mi tía me dijo... No, que cuando la gente se muere, que cambia. Pero yo no, no, no... No sé. A mí siempre eso me pareció, pero bien raro. Un gran romí es de gran belleza. Las gitanas españolas son mujeres... Hermosas. Pero la reina, como siempre, será Cassandra. Bien, hermanos. Eso es todo. Chachipé. Lo haces tú. Chachipé. Chachipé. ¿Viste cómo soy contigo? Yo no quiero que... Que tu corazón sienta lo que has sentido el mío. La mordedura de los celos. Puedes contemplar cuanto quieras a las romías que vendrán, Char. Los ojos se hicieron para disfrutar la belleza. No miraré a ninguna porque mis ojos se hicieron para mirarte a ti nada más. Te extrañaste en mi ausencia. Te sentí a tu falta en el campamento. Hice un buen negocio. Te compré un regalo. Y lo lucirás en Nochevieja. Para que todos... Todos sepan que eres la mujer del charamo. Que eres la joya de la tribu. Que eres la... Que tierna la sangre. Tengo sed. Sírveme algo frío. Sí. Enseguida, señora Kechavi. Rosaura, tú estabas trabajando en la casa cuando yo aparecí ¿Por qué me lo preguntas? Contéstame ¿Ya estabas colocada aquí? Bueno, la verdad es que yo ya trabajaba aquí Pero tuve que ausentarme porque Una hermana de mi mamá se enfermó de gravedad Y tuve que ir a cuidarla Cuando la señora murió, pues sí, regresé y me emplearon de nuevo Pero no, no estaba aquí cuando usted llegó a la casa Entonces no sabes nada ¿Pero por qué pregunta? A mí me parece que Ignacio está enterado de algo más ¿Pero por qué piensa eso, señorita Chabela? Una cosa que me dijo Me dijo que aunque yo había sido criada en el seno de una familia distinguida Tenía gustos vulgares Que procedía de gente bajo Bueno, señor Ignacio, no tiene por qué decirle esas cosas Además no le haga caso Eso no es así O te estoy...